Bienvenidos a Horizon por Videnwest A ver si continuamos la partida donde lo habíamos dejado Y hoy vamos a tocar Gaia, pero de una forma distinta Lo que pasa es que no sé si lo tengo preparado para poder hacerlo No sé si lo tengo preparado, ahora lo miramos Macho, es que la pantalla de carga es brutal Hostia puta, digo, ¿qué es esa mancha que tengo en la pantalla? No era en la pantalla, era algo que se veía ahí en el juego Vale, aquí se lió Pardísima ayer Y nos dijeron Tenemos que ir aquí para proveer de cosas Vamos a seguir con esa misión secundaria En total es nivel 15 Yo creo... Creo que podemos hacerla Aterrizaje de superhéroe Mozas Si te tocas Gaia es una gallola Si tocas Gaia en una gramola Entonces sí que es una gallola Eso sí Yo lo veo, ¿eh? Me mola mucho la magna sonora de este juego también Y esto es que mola un huevo Porque también Porque es como un No sé si lo notáis Pero es como eso Como un campo de De placas solares, ¿no? Que mandaban la energía allí, supongo No sé cómo será Ahí en... No sé dónde es Que hay... Que hay como muchos espejos Que lo mandan para Un punto que está super caliente Como yo Y... El tren de Pablares Hostia, Morfeo Has hecho tú el tren del Hive De Pablares Muchas gracias, tío Luego se lo mando a Pablares Que sé que le hace gracia A esas cosas No habéis salido de luz al día Te entiendo perfectamente Garillete Yo llevaba como 12 horas De juego Yo llevaba como 12 horas de juego Y no había salido de aquí, ¿eh? Y aún estaba haciendo cosas Aquí dentro Central de... Central solar, eso es Una granja solar Es lo que quería decir Claro que estoy aquí Me habéis dicho que venga No voy a venir Y escuchadme a mí Que soy lista Vosotros, tontos Hola, Yuri ¿Qué tal? Y hola, tan quieto Bonico Esta es que está obsesionada No 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 ¿Quieres perder más ahora? Pero ese costo es exactamente por lo que estoy haciendo esto. Por lo que tenía que enviar gente a encontrar otras fuentes en el primer lugar. Te juro, no tenía nada que ver con lo que sucedió con la enfermedad. Ucta vino a mí y dijo que encontró leaks de la tierra. Que podrían llevar a otro malo. Eso es todo. No me dijo que lo hiciera todo y arruinar la enfermedad. Así que estén bien, así que todos podamos hablar sobre esto. ¡No! No más hablar, no más mentes. Yara no puede ser confiado. Eso ha sido demostrado. ¿Tenemos que elegir un bando de verdad? ¡Ja, ja! Pues esto me gusta, eh. Que les den por culo a los dos. Que les den por culo. O sea, que coja así... ¡Los dos sois gilipollas! ¡Sois muy tontos! ¡Y no estáis preparados para liderar a vuestra gente! ¡Sois muy tontos! Lo hacemos, eh. ¿Qué decisión no entendiste, Cloud? ¡Velocirraitor! Tanqueto Bonico, ¿cómo estás? ¡Hermoso! Que por cierto, no sé si lo viste, que vi que me habíais hablado por YouTube el otro día y no sé por qué no me llegaban los mensajes. Muchas gracias, tío, por la sub también en YouTube. ¿El bait de los vaqueros que te has comido? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado, Cituschi? ¿Que te has comido un bait de los vaqueros? ¿Cómo que...? ¿Qué ha pasado con los vaqueros, Cituschi? ¡Cituschi! ¿Qué ha pasado con los vaqueros? Nada, que se dé genial, bonica. Un beso muy grande. Espero que hayas descansado, hermosa. ¡Madre mía! ¿Qué horario tiene la pobrecica de Cituschi? Que no se te haga muy tarde, eh. Ah, pero porque lo he cambiado... ¿Sigue apareciendo Red Dead? Hemos estado haciendo pruebas en el Red Dead, Citus. ¡Venga, garillete, nos vemos! Hoy sales a las 12. ¡Madre mía! Pues sí, vamos a ponérselo. Esto en honor a la gente que va a tener que aguantar ahora, Citus. ¡Empezamos con los hijos de puta! ¡Hijos 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 de puta! ¿Es esto como ustedes dos planean salvar a tu clan? ¿Por causar un masacre sobre quien da las ordenes? ¡Dropa esta maldita y trabaja juntos! ¡Está bien! ¡Vámonos tus espadas! ¡Vámonos a tus hogares! ¿Y si mato a los dos yo? ¡Venga! ¡Tócame los huevos, tío! ¡O sea, tenemos que elegir! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mucho ánimo, Zitucci! ¡Bonica! ¡Un besete! Y he de decir algo He de decir algo He de decir algo O alternativas como esta Que sepan que este tamaño no es apropiado A no ser que tengas cucharas más largas Porque si esta cuchara es así Cuando ya estás aquí Ya estás tocando en el este Y te manchas Y te manchas No puedes coger bien No es cómodo ¿Sabéis? O sea, esto está mal Está mal Y para comer este tipo de postres Se comen con cucharas pequeñas No con cucharas soperas Entonces, por favor Por favor Tengan en consideración No se comen con cucharas grandes ¿Por qué? Porque la cuchara grande No llega ahí al borde Que es muy chiquitín El borde es pequeño Eso es para comer con cuchara pequeña Entonces Necesitamos Un cambio del paradigma O Unas soluciones Que se pueda enrollar así El plástico Para sacar la parte de abajo Que yo lo veo Yo tengo una cuchara pequeña De mango largo No sea rebaña, claro O Necesitamos Necesitamos más cucharas pequeñas De mango largo Y hasta aquí Mi declaración de hoy Por los derechos De los comensales ¿Y ahora? Eso es como el bote de pasta de dientes ¿Te imaginas que tú puedes Escurrir eso así? También Si fuese más grande Es que es eso Tú me das un barreño así Tú me das un barreño que sea Pues esto Si esto es así ¿Vale? Pues que sea Yo que sé Más tocho Entonces dice De puta madre Porque yo puedo meter ahí la cuchara Sin mancharme A ver, también te lo está diciendo El que se comía Las natillas que le hacía a su abuela Con cuchara sopera También te lo estoy diciendo Pero bueno Me lo he comido Me lo he comido en dos veces Comandos Sí que es cierto que me lo puedo comer de una sentada Tranquilamente Pero... Pero aún así Llegará un momento en el que tengas que ir a la parte de abajo, ¿no? Si son 500 gramos Por cierto Por cierto La pizza de ayer La de los 4 o 5 quesos O sea, 540 gramos Esa va la pizza Más de medio kilo de pizza Más de medio kilo de pizza Me comí, ¿sabes? Para cenar Con cuchara sopera todo mejor Bueno, va Voy a elegir con Draca Esta tía me parece muy gilipollas Esta tía me parece muy gilipollas Así que me voy a liar con Draca Entonces, nos luchan Solo nos Solo nos ¿Quieres salvar vidas? ¡Para ganar de los esquadenses! ¡Para ganar de los esquadenses! Tu ves como te luchas Estos soldados están conmigo Entonces, nos vamos a seguir con Aloy y Draca Y también los números No me lo apagaré En tanto de las manos Nueva reglas Nos mantendremos hasta nosotros La que se va a liar aquí Yo quiero un plato de cocido bueno Me apetece un plato de cocido Ahora mismo Una fideuá También te digo Ahora matar gente útil Que nos podría venir de puta madre Contra regalas Porque son cabezones esta gente Jala bombica Mi partida tiene que estar mal Eso es un insta kill, de verdad Totalmente Totalmente, Perinolos Estoy 100% de acuerdo contigo Oye Claro, es que estaría abajo de vida otra vez Después de haber jugado al Elden El combate, ya te digo Que de este juego no se siente bien O sea, no ¿Qué pasa a esta mujer? ¿No está usted muerta? Ah, vale, que esta es la jefa No me digas que no vamos a matarla Con lo cancina que es No No Los tenax son un poco No tengo gilipollas, también te lo digo No necesitas hacer eso Akaro no, y Regala le pido en la a** Ok, entonces ¿Cuál es el plan? La muñeca todavía no tiene suficiente agua para todos Voy a reunir a los líderes de todas las villas de deserto Lo descubrimos Por un segundo ahí, suena como un real comandante Tu confianza es inspiradora Aquí Take esto Mis gracias por lo que haces aquí hoy No tienes que estar involucrado Ahí está He huerto Con tus galleticas de miel Que te vayas Que no, que quiero seguir Me mola, me mola Pues en plan de Te echaremos de menos Y yo Pero si sigo hablando aquí Si sigo aquí con vosotros hablando No Ya puedes seguir tu camino No, no, no Si yo me quedo aquí No os preocupéis Venga, hasta luego Que no, que no Que no me voy Ay, Dios Que te vayas, copón Con un buen chorretón de miel Ahí Ahí, ahí Que no falte La verdad es que es eso Yo soy un insalubre de mierda Y preferiría las galletas con nocilla Que quise que te diga Pero con miel seguro que están riquísimas también Bueno, también depende de las galletas Por cierto, aún me quedan aquí Me queda una galleta gofre de esas Me he comido el paquete entero En el fin de semana Así, así soy Desconocido ¿Cómo que desconocido? Si acabamos de estar aquí Ah, pero hay arruinadas o algo ahí Vamos para allá A ver si hay algo Eh, que he vuelto Ah, vale Esto lo habían dicho Que era una Una fragua de cesto Pero No, mierda Me mato Me mato Te limpio Bienvenido Está limpio Está limpio Bonico Ay Pues preparados Porque Porque es eso Y viene tonduna Porque he descansado Aún así estoy como Uf Como que me falta energía Me voy a tener que meter un monster Luego te lo veo No, mierda Casi no llego Mira, estas texturas También están Pochas Como las del Red Dead Me pillan los pre-pollos Safira Safira ¿Te das cuenta De que eres una influencer? Que ya la gente Empieza a llamar Los pre-pollos Eres una mala influencer ¿Y para qué entras? ¿A qué entras? Dice Ya Ahora no voy a encontrar O sea Ya no puedo salir Por donde he entrado Tiene que haber otra salida O sea Ahora Nuestra misión es Entrar en dos sitios Para buscar otra salida Madre mía Un gofre ¿Qué le has echado al gofre? ¿Qué le has echado? ¿Con nocilla? ¿Con chocolate? Extendamos el pre-pollo Por el mundo Cómeme los pre-pollos Desde atrás En este caso En mi caso No son pre-pollos Son pre-humanos Aunque no sé yo Los míos No tienen que funcionar bien Yo creo Tienen que estar atrofiados Todo mi sistema reproductor Debe de estar atrofiado ya Vale Si me dice Que vaya para allá ¿Esto se abre? No Nocilla blanca Madre mía ¡Fairily, bonita! ¿Cómo estás? Hermosa Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va A Fairily hay que tratarla bien Que luego me Me banea en el canal De Javi Gofres con nocilla blanca Es que es increíble ¿Sabéis cómo saben Los huevos en el tío? Sorpréndeme Cubisísimo Es una forma lógica O me has evolucionado Para reproducirme De otra forma Por osmosis Yo me reproduzco Por osmosis Manjar de dioses Madre mía Ahora quiero un gofre Ahora quiero un gofre Keru ¿Has visto lo que has hecho? Está fomentando mi fanegosidad Buah, a mí me gustan todas Y eso se puede aplicar Para muchas cosas ¿Cómo que es a long climb? Caldero Géminis Pero What the fuck Espérate ¿Y aquí no tenemos nada que hacer? ¿O es que esto ya lo había hecho? Si está en verde Es que no lo he hecho O sea, si está en azul Es que no lo he hecho Tendría que estar en verde Una de dos O esto ya lo he hecho O esto no tengo que venir aquí todavía O no sé Esto también Podríamos hacer esto Pero es que aquí no hay nada O sea Esto se supone Que ya lo he hecho En algún momento De mi existencia Hay un montón de suministros Pero Pero no sé Tío Vale, por ahí podemos salir Sí, vale Correcto No sé qué cojones Está pasando aquí What the fuck ¿Podemos activar alguna mierda De estas o algo O qué Amigo Que por aquí hay más cosas ¿Cómo bajo ahí? Atiende a Loy Que nos vamos para abajo Esto tiene pinta De que nos vamos a morir ¿Vale? La nocilla blanca Es lo mejor de nuevo A mí es que me gusta la mezcla La verdad Bueno, ya te digo A mí me gustan todas Una panzada de gofres Te daría A mí me da hambre Incluso cuando estoy comiendo Firulais ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Dime que son lentejas Efectivamente Si me tiro ahí Muero Basta el cabrales Con bacon Voy Voy para allá Espérate que voy Madre mía Madre mía Con Firili A mí me gustan todas Josero 2022 Habladas nocillamente sucias Bueno, en general A mí me gusta Que ya lo sé Que no podrás salir Pero ¿Qué cojones Pasa aquí dentro? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué podemos hacer aquí? A lo ahí Bonica ¿Ves? Y ahí hay algo también De los cables esos rojos Que podemos encender ¿Habré estado yo aquí antes Ya en otra En otro plano astral? Por aquí es por donde hemos ido Que hemos abierto eso Correcto No sé por qué Me sale otra Me sale como azul A ver Me sale como azul Eso significa Que no está completo O sea que aquí nos falta algo Por hacer Hombre, supongo que no será Por rapiñar los suministros ¿No? ¿O qué? En algún momento Igual tenemos que venir A hacer alguna misión Esto está más vacío Que el copón De hecho Lo habían dicho Los de la tribu Que esto era un Una fragua Inactiva No puede probarlo ¿A quién no le gusta Una buena Morcilla You know Hostia Pues puede ser Que me lo tenga que decir Garillete Que me lo tenga que decir Garillete Que acaba de empezar Solo tengo uno Como completado El de Mu No sé Es que claro Es que esto Igual no es Sí, pero sí que es caldero Géminis Y aquí también tenemos Algo Que no está marcado Como No sé Es un poco confuso Esto También te lo digo Vamos a ver ¿Qué misiones teníamos aquí? Esta es la de Poseidon Porque no es Poseidon Es Poseidon Tocamos Gaia Mira, ya que está aquí Fireily también Tocamos Gaia A José Lo que no le gusta ¿Qué has comido hoy Perinolos? Cuéntame Del año que estamos Correcto ¿Tocamos Gaia o qué? Vale, a ver El diluvio El diluvio Es luvio O sea Si te dicen diluvio Pues tú dices luvio Madre mía Pero si no lo tenemos Como Garci Garci es luvio También Mira, estos ya se han ido Han cogido Han cogido sus mierdas Han cogido sus mierdas Y se han ido Ay, no No lo he llegado a leer Cubi Cubicísimo Espérate Vale, es que Va a tomar viento Vale, por aquí Sería más cerca ¿Tocamos Gaia? Chulechas Chistorras Salchichas Madre mía No me gusta No me gusta Perinolos Me encanta Me encanta No me gusta Me encanta A ver Ah, vale Si lo había visto Pero no lo entendía Tío No lo entendía Tío No lo entendía O sea Si que había visto Además con el mensaje Destacado Digo, según los lamas Pero no sabía Que venía eso Madre mía Pues unas chuleticas Ahora mismo También me comía Ay Vamos a ir aquí O venga Va, vamos a tocar Gaia A ver ¿Dónde era? ¿Dónde tocamos Gaia? Aquí ¿Tenemos para Hacer viaje rápido aquí? Viajar rápido A la base Sí Es que es para mentes Espirituales Claro O sea Le doy Viajar a la base Y me aparece aquí Que no es la base Todavía Espérate que esta Tiene algún chisme nuevo Esta muchacha Esta muchacha Es radiopatio Esta es la que nos dice Todos los A ver Esta es la mujer De los rumores A ver Vale Nuevo campamento rebelde La colmena A ver Bueno es igual Que se busquen la vida Hostia Que ya son grandecicos Hombre Sube Mira como se está derritiendo El agua tío Es que es la polla Los detalles Que tiene este juego También Aquí ha cogido el cercanía Claro Te dejan la estación No Madre mía Como se ve Este juego Por favor Pantallas de carga Camufladas Hay que marcha La madre que lo parió Deja Catalo Que haga lo que le salga De él Vale Esto Vale Ya podemos Sabotear a estos Y ya podemos Sabotear a estos Vale Necesitamos Necesitamos un radar Radares de chatarreros Vale Esto podríamos crear Tarea Vale Vamos a crear tareas Para ambos ¿Y tocamos Gaia o qué? Entonces Mira como lo está flipando Con la canción Míralo Y es que es el cantante De Sabaton Míralo Qué grande Resulta más y mejor Ok Venga va Pues vamos a tocar Gaia Para Para que Rina se duerma Con Gaia Creo que era aquí ¿No? Ahí tenemos a Gaia Vale Estamos listos Y ahora volvemos a recuperar Porque si no Luego el copyright en YouTube Se queda ahí A ver qué nos dice Gaia ahora Si llevase bragas Me habrían caído Ay qué fresquita Rina A ver ¿Tenemos algo nuevo o no? No tenemos nuevo aquí Ay Espérate Vale Sí que tenemos cosas nuevas Algún día volveremos a hacer karaoke Venga Venga hasta luego Rina Que descanses ¿Tenemos que absorbemos a Hephaestus Y lo utilicen Para crear una gran fuerza de máquinas de combate Primuchi Perdón Perdón Vale Porque le sale del papo Porque le sale del papo Serios, ¿No? ¿Serios Black? ¿Serios Black? funciones was incidental a signal that precise would require thorough knowledge of the system how could the zeniths know that from the records on your focus it appears far zenith had an informant during the development of zero dawn hank shaw he was supposed to steal a copy of the system for far zenith but elizabeth and travis tate caught him first yes it is likely far zenith so the zeniths are the same people who left earth gente que ha vivido un montón de miles de años claro pero si eres inmortal ya no zapateas para tener hijos no porque para qué vas a tener hijos imagínate si no se muere la gente y verbena lo que no más nos interesa es verbena do you know anything about them unfortunately no my personal database is limited to those who worked on zero dawn additionally it appears far zenith was quite secretive about their members only one oswald dalgaard was ever publicly known right here is the spokesperson back at the world launch facility what we can conclude from your and beta experiences is that the zeniths are ruthless in pursuit of their goal to protect life on earth they must be stopped vale pues nos vamos a zurrir mierdas con un látigo una vida muy... no no a ver zapatear puedes zapatear pero tendría que hacerse todo el mundo la vasectomía la vasectomía porque no puedes tener criaturas si no mueres verbenas es... verbenas es... verbenas es... es la enfermera porque para pinchar tenía que ver verbena 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 si no no claro que empezando con tractor amarillo o la de opa me voy a hacer un corral o algo así era ¿no? vale vale el pavo este estaba por aquí porque si nos ha dicho algo si lo ha mencionado es porque esta es la de los tortoritos fíjate que está fíjate esta es la habitación de de barl y su amante fijaros como está el vao todavía aquí han zapateado aquí han zapateado hace poco y está ahí el ambiente cargado pero también es cierto que están con las velas encendidas ¿ha hecho pop in la silla esa? yo creo que sí ¿eh? ¡Uh! ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? a ver vale ah está aquí ah claro es verdad si ya lo habíamos visto aquí con los hologramas están los hologramas y adiosogramas vale ¿dónde está la salida? no puedes ver la salida no ves que tiras tu vida esta es una salida vale al lado de las salidas siempre hay un siempre hay una hoguera y ahora podría decir catisa se dice gracia no hoguera pero es que en este juego se dice hoguera tienes una horta aquí entre los pre pollos la madre que te parió Garci la madre que te parió a ver estamos aquí aquí tenemos una hoguera ahí abajo mira el pelo loco de Aloy no comas más soja de eso otra pero macho otro rumor pero muchacha que eres radiopatio o qué esta es la vieja albisillo eh la vieja albisillo como se entera de todo este es la basán bonito como estas que te den por cleta que te den por cleta ojo ojo ojete ojo ojete y objetivio vale vamos a ir vamos a viajar a esta hoguera y de aquí nos vamos a la misión del diluvio vale que es de nivel bajo y la vamos a ir haciendo y nos las quitamos de encima ¿sabes? salud le falta calle eh le falta calle eh le falta calle a los que ponen los nombres en el en el horizon y yo me acabo de dar cuenta saludar a Ruka ¿quién es Ruka? ¿qué Ruka? y ahora vosotros diríais jajajajajajajjaja jajajajajajaja jajaja jajajajajajajaja ok cubisisimo muchas gracias por pasarte bonico mira como se toca la cara jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Si es que no nos lo pueden poner tan fácil, que somos tontismos. O sea, no nos lo pueden poner así de fácil. Por saludar a Ruka. Sí, claro, claro, será por eso. No nos lo pueden poner tan fácil, que somos tontismos. Eso no puede ser. ¿Esto qué era? Laboratorio de... Nima? ¿Qué coño es eso? ¿Y cómo hemos llegado ahí? Están nevando copiosamente. Let's go. Uy, mira cuánta agua. ¿Qué ha pasado ahí con la niebla? Ha pasado algo raro ahí con la niebla, eh. Ha hecho algo raro la niebla ahí. Es que mira el agua que... Macho, es que en serio. En serio. Es que se... Que bien se ve, tío. ¿Es posible que lo que más haya dicho en este juego es... Joder, qué bien se ve? Es que... Es que en serio es... Es turbo flipante. Ay, qué mojadita lo hay. Y lavarse las manos. Qué guarrilla. Y vosotros lo estáis abriendo... Espera, espera. Vosotros lo estáis viendo a 1080. Y a 30 FPS. Imaginaos a 4K60, ¿sabes? Esto es... Esto es borriquísimo. Es que es borriquísimo. Borriquísimo. Dimeturum. Vale, podríamos ir para allá también. Mira el culo de la turbocabra. ¿El culo de la turbocabra podría ser el turboculo? Turbocabrulo. Hablar con mujer anciana. ¿Podemos trepar por aquí? Efectivamente. ¿Y qué hay ahí arriba? ¿Qué hay más poblado? Abuelito, dime tú. Dale, 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 dale. Abuelito, dime tú. Que yo me cago en el copón. Dime, abuelito. Porque no estás hasta la polla de hacer queso. Uy, ¿y esto qué es? Esto es una arena porque hay arena. Si hubiese otra cosa, pues sería... No sería una arena, sería... O sea, si hubiese cebada, sería una cebada. Es que mola muchísimo porque aquí... Hay restos de los... De los aviones que utilizaron contra... Contra las máquinas. Mira, 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 mira. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Os lo mato! Es un perro de las praderas. ¡Perroador de la pradera! ¿Y esto qué es? ¿Es un mapache? No mires, vuela. Hemos matado un mapache. No se lo digáis a vueladora. Por favor. Pedazo de info, eh. Esparca en palabras esa mujer. Espérate, ¿no habíamos marcado nosotros algo aquí? Allí. Soy idiotis. Vale, aquí lo tenemos. 97, por ahí. ¿Qué es eso? ¡Uh, mira! ¡Nice, nice! Claro. Eso es bien, muchacha. Vale, y esto debería estar por aquí. Míralo. Aquí vemos restos del avión. La caja negra está ahí adelante. Vale. Vamos a poder abrir. Forzar puerta. Claro que vamos a poder abrir. Y si no, pues ya abrimos nosotros con la punta de la lanza. Vale, perfecto. Pues ya la tenemos. Restart engine 4. It's not responding yet. No. No, maintenance must have reactivated the auto systems. What? Disengage them. Now, hit the emergency march. It won't shut down. The swarms hacked us. Turin. Pull up. Ah! The machines took control of that plane and flew it into the ground. My focus has detected another flight recorder. ¿Dónde? ¿Dónde está detectando tu foco? Tu foco detecta muchas cosas, eh. A mí los focos que yo tengo solo me alumbran. ¿Qué es eso? Ornamento. Anhelo seco. ¿What? Ah! Pero claro. Es que aquí no podíamos entrar. Ahí no podíamos entrar porque estaba la mierda esa. ¿Y aquí qué tenemos? Vale, esto es de lucha nada más. Vale, vamos a seguir a por esta. Que es un campamento, ¿no? Refugio desconocido. Depende. Eso es porque está en re. Si estuviese en dos sería dofugio. ¡Oh! Mira, 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 mira. A mocho, a mocho. Si fuese la sería la fugio. Prometea, devoradora de aceitunas. ¿Cómo estás? Hermosa. Todo marcha bien. Si aparece Prometea, todo marcha bien. ¿Cómo estás? He matado el conejo con mi lanza. Señora, que me voy. Gracias por todo. Con la punta de la ruga. Vamos, cabra. La madre que parió al copón, ¿eh? ¡Tira! Madre de Dios. El control de la cabra... ¿Qué pasa? Claro, es que no quiere hacerme caso porque es una cabra subterránea, ¿veis? A ella le gusta estar empotrada en piedras. Mi cabra... O sea, vamos a ver. Bienvenidos a... ¿Cómo funciona la turbocabra del Horizon Forbidden West? Nosotros podemos montar. Si montamos en ella, no nos hará ni puto caso. ¿Por qué? Porque a ella le gusta empotrarse en piedras. Como veis, nosotros ahora nos montamos. Y ella dice... ¡Dame piedra! Este cuerpo pide piedra. Tú le das a saltar y dice... ¡No quiero! ¡No quiero! Y al final, te cuesta una barbaridad poder sacarla. Porque a ella lo único que le gusta... ...es meter la cabeza en las piedras. Devolvemos la conexión a los estudios centrales. A ver... Hostia, no, por aquí no. Bueno, podríamos ir al refugio ese. Que no, que no, que no. Que no, aquí no he nada con vosotros. Odo. Ay, aquí hay un refugio. Este es el que habíamos marcado, ¿no? O sea, no podemos guardar porque tenemos a los cantinos esos tocándome los huevos. Ven, ven para acá, que ya verás. Hostia, gracias. Que no me había despertado aún. Mira, y esto para acá, y esto. ¿Ya me dejas? Pues ya está. Pues he errado dos contes. Por favor, Chafi. Chafi. Que da vergüenza, que no he echado a la cama con libros, café. Oye, eso es bien. De la silla al PC y del PC a la silla. O sea, del... De la cama a la silla y luego de la silla a la cama. Pasándose acaso por el sofá, ¿verdad? Amigo, Frankin, ¿por qué soy tan bonito? Pues porque... Porque aquí así, al verlo en pequeño, no se distingue bien. Si me pongo en grande, mira. Si me pongo en grande, mira como ya no soy tan bónico. ¿Ves? ¿Ves? A que ya no soy tan bonito así, ¿eh? A que no. ¿Ves? Las cosas como son. Si se ve así en pequeño y en un móvil, pues dices... Ah, pues mira, pues es bónico. Pero luego lo ves de cerca y dices... Uh. Igual no, ¿eh? Hostia, esto está... Inundado. A ver, que estamos llegando a un sitio donde... Teníamos que ir, pero por otro lado. O sea, estamos... Estamos entrando por donde no es. Vale, no es... No es que haya... Que es que mola porque además da esa sensación, ¿eh? Da esa sensación de que el agua está pochis. ¿Y? ¿Qué? Bueno, que les den por el culo. Que no se hubieran herido. ¿Dónde estáis? A ver, cansinos. Ah, ahí arriba. Míralos. Voy a ver qué quieren ahí. ¿Eh? ¿Qué tenemos? Arribador. Uy, ahí veo un alijo con cosas, ¿eh? Caja con objetos de valor. Uy, uy, uy. Y esa caja de objetos de valor es un tíquese para mí. Mira, ahí hay más. Ahí hay más gente, ¿eh? Vamos a nadar en agua contaminada. Que me apetece mucho, va. Me sofa es la clave de todo. ¿Qué marcha me lleváis, pónicos? ¿Y? ¿Qué queréis? Esos peinados son para hacerlos más aerodinómicos, por si no, os lo estáis preguntando, ¿eh? No, 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 no. Vale, los otros dos ya los he visto ahí colgados Venga Que es tu padre Tu padre ha muerto O sea, asúmelo O arréstalo, lo que tú quieras Asúmalo o arréstalo Pero tu padre ha muerto Estás sola en el universo Nadie te quiere Que mucho emocionante Claro, es que no hacen nada más que crear gente débil Así se crea gente débil Si es, oh sí, yo No, qué coño Sé fuerte Vale, ahí podemos saltar Sube, sube, sube No seáis pussies Ahí estamos No esperes que todo el mundo te solucione tus mierdas de problemas Búscate la vida Eso es Yo coach emocional Lo tengo clarísimo Como decía Katiza Estoy triste Consejo No estés triste Pues vale, ya no estoy triste Vale, por ahí tendremos que subir ahora después Vamos a subir al risco primero ¿O qué? El café está bien Hola mono, bonito Ese monete Cabroncete ¿Te gusta la filosofía? En su momento me gustaba parte de ella O sea, no me gustaba la... Alguna parte de la filosofía Pero ahora me da pereza la verdad Claro, te lo tengo que dejar todo hecho Te lo tengo que dejar todo hecho Claro que sí Vale, hay que traer la grúa esa Adiós, qué hostia me da ¿Cómo ahora marchan? Pues muy mal Aquí todo el mundo quiere que le arregle yo sus problemas Claro, es en plan de Aloy tiene prisa Porque tiene que salvar a todo el mundo Todo el universo Que se está yendo a la mierda Pero no te preocupes Que mientras vamos a ayudar a estos gilipollas Que no... Que se han quedado atascados aquí Con Nietzsche Con Nietzsche Lo de... Que hay que empezar de cero Y no tener... Y no tener influencias Para encontrar la verdadera naturaleza Del ser Si quieres vivir sin preocupaciones Si quieres vivir sin preocupaciones Cómeme los cojones No Ve a José Cojones Mira, Mono ha pensado lo mismo que yo Mono ha pensado lo mismo que yo Vale, esto tiene que ser A ver ¿Subes o qué? Que no sube, dice Habrá que bajar algo ahí ¿Por qué no sube? Vale, está claro que para rescatarlos Lo que vamos a necesitar Va a ser esta mierda Eh, perdón Esta grúa Es que hablo fatal Últimamente, eh Tengo que controlarme un poco Porque hablo Hablo fatal Hablo como el puto culo, eh Hablo como el puto culo Últimamente Vale, hay que bajar el puente ese Pero claro, habrá que bajarlo Desde el otro lado Y para eso Abrazadera de metal Vale ¿Dónde está? Que no la veo Ahí Pero desde dónde That's the question Sí, él era la teoría del superhombre Una teoría que Que si no Es que la verdad es que A ver Las cosas que diga yo No me lo toméis en serio Porque parece que estoy diciendo cosas Sabiendo Y luego no tengo ni puta idea Y a lo mejor digo una exageración Del copón Pero lo de la teoría del superhombre Creo recordar que fue De Nietzsche Fue precisamente la que Malinterpretó un poco Hitler ¿Verdad? Diciendo Hostia, pues sí, sí, sí Superhombre Los alemanes somos superhombres Vale Vale, entiendo, entiendo, entiendo Tenemos eso para bajar ahí ¿No? Hostia Ah, vale Porque tendrá que ser ¿Qué coño, tío? ¿Qué clase de proyectiles Quieres que te meta? No pillo las indirectas, ¿ves? A mí me dicen Méteme proyectiles Y yo digo ¿Qué clase de proyectiles Quieres que te meta? No, lo del superhombre Lo del superhombre Si no recuerdo mal Era eso Era un Como que Como que Para poder llegar A un A un ser mejor Teníamos que Obviar Todo lo que Todo lo que sabíamos Porque Significaba que estábamos Como que estábamos ya Condicionados Por lo que nos habían enseñado O algo así Creo recordar Es que no me acuerdo bien A ver No, por ahí no es, tío ¿Qué por ahí no es? Pobre chufis No, del ego no A lo que me refería yo Es al A todo lo que te han enseñado Como que Como que para poder Aprender verdaderamente Como que lo tienes que aprender tú O algo así Es que no Ya te digo No me acuerdo yo Mucho del tema Ahora mismo ¿Cómo coño? Pero no tenemos nada ahí Vale, y desde allí No vamos a llegar Allí, ¿verdad? Que te caigan en la mente Mi hermano Mi hermano es psicólogo Más bonito él Por lo menos uno de los dos Ha salido listo Uno es psicólogo De los dos hermanos que somos Uno es psicólogo Y el otro es gilipollas No llego ahí, ¿no? No Debo probar de nuevo Vale, vamos a intentar Otra cosa, va Como hemos llegado antes ahí Voy a ver si puedo subir Por esa parte Y hacerlo desde Desde la parte de arriba Antes le hemos dado La vuelta a la grúa Vale Hemos dado vuelta A esta grúa Que por cierto Ese poste incrustado Ahí es bien, ¿eh? Me gusta Me gustan los postes incrustados ¿Por qué no sube ahora? Uy, muchacha Si antes se subió A lo ahí, hermosa A ver si es que subió Por el otro lado No ¿Cómo hemos subido antes ahí? Antes sí que he subido ahí, ¿eh? Segurísimo Vale Vale ¿Y dónde está esto? Es que está por debajo Venga, tócame los Cataplunches Está por debajo No, tío ¿Dónde coño está eso? ¿Dónde cojones está eso? ¿Dónde cojones está eso? Vamos a intentar otra cosa, va Qué bien se ve Refreshing Aquí el agua El agua contamina En barrisca Igual me voy a tener que tomar un monster Para acceder al puzzle Este, ¿o qué? Hostia, igual Por debajo, claro Igual por debajo no hemos entrado A ver si hay algo Eso lo hemos movido antes Vale Vale, por ahí no podemos entrar No, por ahí tampoco Espérate que me voy a ahogar Vale Vale, voy a echar un meo Que me estoy meando Desde hace un ratillo Cuando he empezado el directo Porque cuando Un consejo para cuando hacéis stream Empezad echando un meo antes Ah, mira por qué es La madre que me va ¿Por qué no había visto yo esto? Corre, 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 corre Que explota Mejor cagar antes del stream También por si acaso Vale, ahora esto ya está Eh, claro Ahora desde allí sí que podemos ¿Ves? Esto ya está Ya esto ya tiene sentido Luchar contra el viento Y dejar tu camino, eh ¿Voy a mear o qué? O terminamos el puzzle primero Yo creo que voy a mear Uy, digo A que no le daba a grabar Después de hacer la pausa de Gaia La madre que me va Me he caído otra vez Me ha atascado Venga, vamos a hacer una pausa Y he hecho un meo, va Música 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 Gracias por ver el video.